Música Como es habitual durante el mes de enero, la Biblioteca de la Corporación Cultural de las Condes implementará la modalidad de préstamos de verano. El servicio permite a los usuarios llevar 12 libros como máximo, 8 de una misma sección y 4 de otras y devolverlos en marzo. El beneficio estará disponible a partir del miércoles 2 de enero y solo es efectivo para socios. La Biblioteca de la Corporación Cultural cuenta con más de 65.000 volúmenes distribuidos en diferentes secciones y solo el año 2011 atendió a más de 80.000 vecinos. Para más información puede comunicarse al 28 96 9820 o en el mail libros arroba culturalascontes.cl ¡Gracias! ¡Gracias!